La palabra el diputado Paulo Cacinerio. Gracias, señor Presidente. Debatimos en esta ley la posibilidad de poder brindar más y mejores oportunidades a un enorme sector de la sociedad que necesita una ley más justa, más previsible y más enfocada en el desarrollo humano. Y lo digo de esta manera, ya que no hay posibilidad de desarrollarse dignamente cuando no se cuenta con lo más básico como lo es un lugar donde vivir dignamente. Me parece importante también hacer hincapié en que en mi provincia, la provincia de Córdoba, el inquilinato es algo muy representativo. La universidad y el polo industrial que tenemos permiten muchísima migración hacia nuestra provincia, lo que lleva casi que un cerca del 30% de la población de Córdoba esté en una situación de inquilinato, estando en el podio de las ciudades con mayor cantidad de inquilinos junto con Rosario y Cava. También desde una visión joven es útil destacar la situación de muchísimos estudiantes cordobeses como jóvenes del resto del país que van a estudiar a mi provincia con el sueño de poder capacitarse para poder tener un presente y un futuro con mejores posibilidades. Jóvenes que la gran mayoría de las veces se encuentran alcanzados por la inexperiencia de no tener la claridad de cuáles son las cosas que deben pagar o se pueden negociar en un contrato de alquiler. Sino que también son los mismos padres que al no vivir en la provincia o en la ciudad, también desconocen los términos firmando contratos, haciéndose cargo de gastos que no corresponden, como por ejemplo las despensas extraordinarias. O firmando aumentos abusivos que como pasa también en muchos barrios de altísima demanda. Y hablando también del acceso a la vivienda, toda mucho más relevancia en este punto cuando hablamos de los requisitos de garantías que está exigiendo el mercado inmobiliario. Es prácticamente imposible para un estudiante de otra provincia poder acceder o poder presentar una garantía que tenga que ver con un inmueble o una garantía propietaria dentro de la provincia de Córdoba. Estos requisitos y tantos otros que son modificados en esta ley, la verdad que creo que en buena hora se estén modificando para poder tener acceso. Para no detenerme en cada uno de los artículos que modifican la actual ley, quiero simplemente decir que acompaño con mi voto a esta ley, a esta modificación, para poder brindar mayor certeza, mayor previsibilidad a millones de argentinos que alquilan, sino que además ponen la situación de más justicia social a miles y miles de jóvenes y millones de argentinos también. Gracias. Gracias, señor diputado.